No, como el ser humano es individualista por naturaleza. O sea, si ustedes se creen, es mentira. Yo voy a poner palacia para que esté dentro de lo académico. Yo no sé, aquí me pregunté, ¿quién realmente cree que es individualista por naturaleza? O sea, como nos han formado de que eso es a nivel natural, los niños, como tengo hambre, es natural de coma. ¿Soy individualista? Ah, pues es natural que yo soy individualista. Por eso no me hables. Si puedo sacar algo de ti, pues es que es natural. Tú se lo vas a decir, este tipo, cuando llevan el individualismo al nivel de naturaleza, como si fuera un impulso natural, imagínense, quítenselo. Al contrario, soy más humano en el sentido de que más egoísta soy. Y si fuéramos egoístas por naturaleza, la carrera de trabajo social no existiría. Simplemente. Porque nosotros estamos relacionados con las comunidades, con la gente. Dice, ya ni siquiera lo tiene Jesús, dice, digamos, todo ser humano, más allá de cualquier cultura, ontológicamente hablando, nace siempre dentro de una comunidad. Siempre. Es imposible no nacer dentro de una comunidad. O sea, para que nosotros estemos aquí, nuestros padres tuvieron que tener un momento erótico para que ustedes nacieran. O sea, tuvo que haber sociabilidad, intersubjetividad primera. Y esta pareja, finalmente, siempre está dentro de otro grupo cultural, familiar, y la familia dentro de toda una cultura, de todo un país, de todo un continente. Siempre. 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 Es inevitable. El ser humano siempre va a estar, dice, no se le va a defender, esta es la posición que está defendiendo en este texto, va a ser comunitario. Siempre. Y como ser comunitario, dice, lo que estamos, lo que vamos a tratar de ver, es que no solamente mi comunidad, o más bien, esa comunidad es una comunidad que decante en una cultura. La cultura, siempre, se va a expresar en una cultura.